No sé, no sé, te digo la verdad, que me preocupa más, si esta bronca entre Oricha y Silvio o la unión, ay caballero, pero ¿y por qué hacen esto? Para que yo hable de ellos. Que no es mala, que lo que digo es la verdad, que lo que digo es lo que siento, que lo que digo es lo que veo. Tú me vas a decir a mí que estas dos personas no se han unido para que yo los mencione en este programa. ¿Desde cuándo usted no oye hablar en este programa del maestro? ¿Desde cuándo usted no escucha de mis labios pronunciar las palabras que lo identifican? Machista de mierda. Bueno, no me refería a esa, me refería a otras palabras que lo identifican a usted, maestro. Eres tremendo, chivatón. No, esa tampoco. Me refería a como yo lo defino siempre a usted, maestro. Está bueno ya, compadre. Niño, pero déjame hablar, que se metes y no me dejas hablar, ¿cómo voy a poder definirlo? Miles de besos para ti, mi amor bello. Que Dios te me vaya. La bipolaridad lo lleva a mil. Ahora se han unido él y ella, la non grata, la señora non grata, la señora que no quiere ni en Canadá, ni en Miami. Ella luchando por meter cabeza donde quiera y yo estoy seguro que en medio de fumarse un tabaco, un habano, me refiero. No me malinterpretes. En medio de la fumada de un habano, ¿verdad? En esa asociación. Me refiero a ella, tú sabes. No la menciono ni nada porque no quiero ni que aparezca por Miami porque capaz que la mencione y aparezca en JetBlue la semana que viene. No eres querida, recuérdalo que eres non grata. Bueno, pues la non grata y la maraca del amor o conocido también en el mundo artístico como The Semer Bueno, se han unido en un tema que va a salir muy pronto. Ellos lo definen como lo que viene. Así se llama el tema, ¿eh? Bueno, escuchemos a ver cómo va a sonar. A mi niño y morder tu voz. Ay, para ahí, para ahí. Ay, todo lo canta igual ella, chicos. Ay, pero sea quien sea el autor. Ay, perdónenme. Pero déjame, no quiero juzgar porque no he escuchado ni dos segundos. Déjame escuchar cuatro, por favor. Quiero saber si me quedo contigo. Mañana estarás conmigo. Amor prohibido. Amor prohibido. Pero todos son igual. En la voz de ella todos son igual, con la misma potencia, con la misma nasalidad. Con todo. Y... Bien bonito. Va a ser un tema bien... No sé quién lo va a comprar. Pero seguro todo el Consejo de Estado lo baja. Machi lo pone de Rinton. El puesto a dedo también lo pone en la oficina. A to meter. Pero... ¿Usted compraría este disco? ¿Qué le parece esta unión entre la diva del pueblo hambriento y oprimido y el maestro maraca del amor? ¿Te parece que este tema va a ser comercial? ¿Te parece que este tema va a ser querido? ¿Va a ser escuchado? ¿Lo bajarías? ¿Lo pondrías en tu teléfono? ¿Lo pondrías en tu playlist? ¿Eh? ¿Lo escucharías? ¿Cuántas veces al día escucharías este tema? ¿Ardes en deseos por verlos juntos trabajar? Yo sé que ella está desesperadita. Muy desesperadita. Tratando de... Buscar la manera de hacer un dúo. Caballero, que no le queda otra opción del featuring a ella. Que ya se le cerraron todas las puertas. Las puerticas, las puertonas, las puertesuelas. Y como ella cree que al maestro de Semer Bueno, como se presenta en Flamingo, nunca se le ha cancelado un concierto. Me imagino yo que en su mente de Colorado, ella ha pedido hacer un featuring con él o él con él. Él para joderme a mí, tú sabes. Y ella para buscar una manera de poder cantar en Estados Unidos con alguien. Porque imagínate, tú solita ya sabes que no puede cantar. Fíjate, si no puede cantar, que la repercusión de la cancelación de la diva del pueblo hambriento y oprimido en el 2018 en Estados Unidos, específicamente en Miami, tiene repercusión en sus posibles presentaciones en Canadá. Porque es que en Canadá se ha creado un grupo para esperar que ella llegue y están diciendo no a Jaila en Montreal. Ahí está. Y mira los camiones con la publicidad, no Jaila. No, claro, yo me imagino que los canadienses no saben ni quién es Jaila. Ven este camión con eso y piensan que Jaila es una compañía de mudanza porque además tiene, ¿me entiendes? Con Jaila sí te mudas bien. Jaila te lo organiza todo. Mira, a lo mejor ese es un futuro para ti, Jaila. Oye, pones una compañía de mudanza y te va a ir bien, quizás, ya que la música... Parece que lo de Vania no cuadró mucho. Parece que las dos ranas de Malangueta no se han puesto de acuerdo en la... Yo canto esta, yo canto aquella. Parece que no acaban de definir el guión. Si usted está en Montreal, están llevando a cabo una... Están planificando una protesta contra Jaila, contra su concierto, frente al lugar donde se van a... Donde se piensa presentar en esa noche, que es una noche con Félix, una cosa así, ¿no? Que es como una noche latina, un festival donde Jaila también está invitada. Los cubanos en Canadá, los cubanos en Montreal, mi saludo y mi respeto desde aquí, muchachos. Muy bien. No quiero yo, no quiero yo meterme en esto porque después yo mil dice, ¿no? Porque tú estabas haciéndome la campaña para que yo no vaya a Canadá, porque tú eres una persona mala, porque tú me estás bloqueando. No, yo no te estoy bloqueando. Quien te estaba bloqueando la calle era el búfalo.